Ay, se acabó, vamos allá Vamos a ser metal, 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 vamos a ser Mucho maldare Mucho maldare Mucho maldare Mucho maldare Vamos a ser maldare Vamos a ser maldare Vamos a ser maldare Vamos a ser maldare Mucho maldare Mucho maldare Vamos a ser maldare Ya sea como haga lo que usted quiere Vamos a ser maldare A su macho se entere por repetir La hacía veinte mil amanecía Tu y yo ya estamos Cuando se acata esa povería Pa' hacer una diabla Yo que tú me apunto y No me pregunto No me paren una cita Era una bambita Vamos allá ¿Qué hace? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Qué te va a que bailen? Hasta lo que no han dormido ¿Pu'a que bailen? Vamos a ser maldare Tu Vamos a ser maldare Vamos a ser maldare No soy un santo mami Tampoco un palgo Es cualquier posición En la cama la mato Chao, cuta, shao, cuta, shao Ma'ньo el bonzo Se stabica con tu madre Yo te doy en este show Mami to'estas locu' l'hiero Vitamina del huevo Doy en este show Mamé, doy en este show Mami Mambo, un humain betel ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!